Muy buenas gente, estamos aquí en Digimon World Next Order, ahora estamos otra vez en este lugar No tengo ni idea de dónde está, pero vamos a entrar a esta cueva a ver qué nos encontramos Tunnel Dory, lo que faltaba ya Vamos a ver Ah, mira Tenemos hasta cobre y todo Está muy bien coger aquí un par de materiales Perfecto Uf, ¿quién es este? Espera un momento, ¿sabes quién soy y aún estás intentando hacer lo que te da la gana? Con esa actitud no durarás mucho colega, tienes que seguir los canales adecuados ¿Me sigues? Que tu manera de actuar no es culpa tuya Venga, yo nunca he oído hablar de un... Despida domón y tú Vale, te digo, los canales adecuados es una forma de decir que debes darme una prueba de carne a mí, el jefe del túnel ¿Qué? No sabes... Sabes lo que es una prueba de carne, significa que debes darme 20 de los mejores pedazos de carne Vamos al tema, traeme 20 mejores carnes Madre mía ¿En serio? Pues estamos apañados, por qué madre mía Para traer aquí 20 carne Pues nada chavales, vamos a pelear Los gomurimones estos de mierda nos daban cosas Vamos a pegarles un pal de palizas Venga, tú muere Toma Si ya estaba en el suelo cuando he disparado Tú muere Si no vas a durar ni un minuto, venga, fuera Venga Ese no hace nada, eh Venga, hasta luego Pues me da a mí que peleando no voy a conseguir nada Así que vamos a ir por aquí Vamos a hablar con el león este Porque veo que no vamos a conseguir absolutamente nada Mira, 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 aquí hay cosas A ver tú Sí, bueno Una cosa que están planeando No tengo ni idea de lo que están planeando, fíjate Vamos allá Perfecto Perfecto Y ahora tú Pues nada, que el león este no, 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 no quiere No quiere Bueno, creo que vamos a volver a la ciudad Y después nos vamos a ir Al baneario Nos vemos en el baneario Un saludo Oh El fun spot está evolucionando ¿En quién evolucionará, señores? ¿En quién, en 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 quién? Bueno, bueno, bueno La que se está liando Vamos a ver Compañero Historia Ya hemos llegado a la última Perfecto Habilidades Necesito habilidades tuyas Sí Creo que voy a ser lo mejor Tú, muere Ok Un minuto de silencio para Strowman Ha muerto Y ahora ¿Qué debemos hacer? Vamos a elegir a otro Digimon Diferente Es que ya no sé ni a quién elegir ¿A quién elijo? A este Vamos a elegir a uno De fuego ¿Y cómo le llamaremos? Porque ahora ya Que Strowman Ha muerto Pues ya no se puede llamar Strowman ¿Quién quiere ser el siguiente promocionado en el canal? Lo vamos a llamar Tuki En olor a Tukitu A ver si lo ve Hombre, quién sabe Igual lo ve Pues nada chicos Ya tenemos al Digimon pequeño No se pueden ni ver Fun Spot y Tuki No se pueden ver Si se dan cuenta Si se dan cuenta Este tío le ruge Así que lo que vamos a hacer es No te atreves a hacer Así que lo que vamos a hacer es Entrenarle Claramente Y a ver Que Digimon nos sale Nos vemos en un momento ¡Atención! Que Tuki Está evolucionando Madre mía ¿Quién es este bicho? What the fuck Está evolucionando señores Está evolucionando A ver si este consigue matar Matar a alguien Porque vamos Vaya tela Bueno grande Estamos aquí En Digimon World Hemos llegado a la fortaleza Esta otra vez A entregarle la carne Que me ha costado bastante Lo he hecho fuera de cámaras He reclutado Un montón de carne Para dársela Al tío este Espero que no te acerques Maldito Dino Porque vamos ¿Habéis visto? En que la evolución Al Tuki Todos me tienen miedo Todos Nadie se acerca a mi A ver Venga Vamos a coger madera Perfecto Vamos a entrar aquí adentro A ver si conseguimos Reclutar a más gente Porque vamos Estoy yo hasta las narices Ya de esto Vamos a ver Que nos traen por aquí Nuestros compañeros Uh Hemos mejorado Hemos mejorado el El Dojo De Digi Evolución Ahora podemos Lo tengo que mostrar Al final del capítulo Os lo muestro Lo que he mejorado Que esto ayuda bastante Al crecimiento de los Digimons Ahora podemos Hacer muchas cosas A ver Tú Dame la carne A ver Parece que has traído Los 20 mejores carnes Tienes un aspecto Le dices Estoy deseando irme Me gusta esta prueba De carne Me la quedo No dudes en cruzar Mi túnel Hoy estoy de muy buen humor Así que tengo un regalo Para ti Puedes quedarte a cargo De este túnel En mi lugar Para ser sincero Todo ese tema De la prueba Y las mejores carnes No pensé que fueses A creértelo Puede que el limón Me eche una buena bronca Aún así Quiero comerme esta carne Da igual Te dejo a ti este sitio Hasta luego colega Y Tiranomons Se va a la ciudad Uh, correo Vamos a ver Quien es el siguiente A ver Vamos a coger aquí Un poquito de De material Vamos a ver Vamos a ver Eh Eh ¿Quién es este? Jeje Por fin Lo he localizado Descubrimos que Tienen un campo escondido Pero nunca imaginé Que estaría aquí Pero ¿Qué hago ahora? Tengo que asegurarme De que no puedo Volver a usarlo jamás Eh ¿Qué? Me han descubierto Alto Atrás O si no Pretendré fuego A la carne del campo Eh Oye Pienso hacerlo Sí Bueno En realidad No está ardiendo ¿Qué es eso? Huele de maravilla Yo no puedo contenerme Ñan Ñan Oh Qué rica está Nunca imaginé Que la carne Pudiera ser tan deliciosa Como es posible Pero ahora estoy pensando Que podría ir muy bien Con verduras asadas Si acabo lo he decidido Voy a dejar las tropas Vegetarianas Pero no pienso unirme A las tropas carnívoras Me quedaría aquí Seré neutral Eso significa que ya no tengo Motivos para luchar contra ti Acabo de tener una idea Vuelvo Vuelve dentro de un poco ¿Vale? Eh No entiendo ¿Y esto qué es? A ver No tenemos nada Cosa más rara ¿No? Bueno Hemos reclutado Otro Digimon Y eso es importante Porque igual Podemos avanzar En la historia O no ¿Quién sabe? ¿Quién? Sí, sí Totalmente Vamos a ver Nada No tenemos nada Por aquí Nada por allá Ya tenemos un túnel Hemos descubierto Al tío este A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? No sé ¿Qué es esto? Erial de las agallas Qué cosas más raras A ver No os acerquéis a mí Os revientaré a todos Estoy muy fuerte Tranquilidad A ver tú Me muero de hambre Pues qué bien ¿No? ¿Y este? Las tropas vegetarías Son demasiado fuertes Van a tomar la fortaleza Pues nada No nos hacen ni caso Vamos a ver a Leomón A ver qué nos cuenta Este subnormal Porque vamos Vamos a ver Qué tenemos por aquí A ver Cementerio secreto Nada 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 A ver Qué nos dice este Necesitamos que Pues nada Que no Que no hay manera Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a Ligi Correo Vamos a ver Qué nos cuenta Urgente Vuelve a Ciudad Mameo Ada Tenemos problemas Ven a verme ahora mismo Uh ¿Qué pasará? Vamos a la ciudad Corriendo Algo pasa Ups Ah vale Pues toma Un piloto automático Y nos vamos a la ciudad Corriendo Urgentemente Uh Déjalo de una vez Himari Cálmate Por favor No me digas Que me calme Mira a tu alrededor Las cosas No dejan de empeorar Himari Cargar contra Higimon No arreglará nada No es culpa suya Que la situación Sea la que sea De hecho Si no fuese Por Higimon No sabríamos lo mal Que están las cosas Deberíamos Estarle agradecidos Ah ¿De qué lado estás rica? Nadie se está poniendo Del lado de nadie Solo te estoy diciendo La verdad de manera tranquila Y adjetiva Oye ya veo Entonces ¿Qué tal si lo hablas Con los demás Personas tranquilas? No me sigas Tú y yo Somos de mundos distintos Rica No me entiendes En absoluto Y pensar que permite Que sus sentimientos La manipulen De esa forma Que débiles son los humanos Oye cuidado con lo que dices Yo sé bien Cómo se siente Himari Deja que te diga Que estar atrapado En un sitio Sin saber cómo salir Es una sensación Horrible Cuota No en realidad Himari no se parece En nada a mí Ella es mucho más fuerte Que yo Será mejor que yo Siga haciéndome más fuerte ¿Verdad sin Yukimura? Porque si no lo hago Entonces Taumon Has sido demasiado lejos Están aterrorizados Pero siguen luchando Por el bien del mundo digital Eso es cierto Quizá debería haber Contrado mi temperamento Me disculparé con los dos No creo Que si fueses ahora Las cosas podían torcerse Deja que nos ocupemos Adai yo ¿Puedes ir a hablar Con Himari? Yo iré tras Cuota Tú quédate aquí No es un asunto muy delicado No es momento Para que los niños jueguen Oye No me trates Como una niña pequeña Yo también estoy preocupada Por ellos Antes de que vayas Tras Himariada Será mejor que también Te expliquemos la situación a ti Hemos encontrado La forma de averiguar Si alguien ha sido Infectado por el programa HC Esa es una buena noticia Pero me temo que hay más Hemos realizado la prueba Con los habitantes de la ciudad Y todos Ellos han dado positivo El tiempo que el programa HC Permanece Latente varía de una víctima a otra Y todavía no podemos Detestar su activación Pero cuando eso ocurre Bueno ya sabes lo que pasa Así que ahora sabes Lo desalentadora que es la situación El virus podría tomar El control de cualquiera En cualquier momento No puedo creer Que estemos en semejante peligro Dudo que tus compañeros Sean una excepción No tenemos tiempo que perder Tenemos que tratar un plan O todo el mundo digital Caerá en el caos Por favor Trae de vuelta a Kuota y a Himari Y después Ayúdanos a encontrar La forma de tener El programa HC Me alegra oír eso Gracias Ada Yo también Te lo suplico Te estamos confiando El destino del mundo digital A vuelta Ada Tengo buenas noticias Tira la buena Arrequizada Floatia Se fue al constructor Quizá puede ayudar Con las cosas más pesadas La preferida Ahora este 46 Esto empieza a ponerse interesante Bueno gente Estamos aquí Hola nuevos clientes Estoy aquí para intercambiar material Quizá también pueda aprender algo nuevo Las opciones varían según el día Si necesitas líquidos o madera Déjamela a mí ¿Qué quieres intercambiar? Los domingos intercambio líquidos Y madera de calidad superior Vamos a ver Esto me gusta Vamos a ver Vamos a ver El hospital Investigación Uh Tenemos para subir La agrícola también Ajá 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 Tenemos que conseguir Digy arena Como sea Ajá 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 Vamos aquí A la mierda esta Uff Perfecto Pues nada Os voy a mostrar Lo que he mejorado He mejorado el Dojo de Die Evolución Bueno o Dojo O como se quiera llamar El caso es que Tú vas aquí Y Hablas con este tío Y este tío te enseña El árbol de evolución ¿No? Como van a ir evolucionando Por ejemplo Funespot Pues Fue creciendo Poco a poco Y se fue convirtiendo en este Y te va mostrando las ramas Y con el otro compañero Pues podemos hacer lo mismo Tuki Evolucionó a este Luego fue a este Luego pasó a este Y ahora ha pasado a este Y ahora tenemos la opción De Tachar Con la X La rama Es decir Como tienes 3 evoluciones Y tú Le pones La X esta Eso quiere decir Que solo quieres Que vaya a esa evolución Entonces Pues ya está Ya lo tenemos Simplemente Hay que esperar Esto te ayuda Te ayuda Para saber Como está el estado De tu evolución Como quieres Si vas bien Si vas haciendo bien Los parámetros Y todas estas cosas Entonces Está claro que Si yo Si pone apto Eso quiere decir Que va a evolucionar Segurísimo A este Al siguiente Digimon Digimon Si pone medio Puede evolucionar Y si pone bajo Pues no Obviamente Entonces te va diciendo El nivel De lo que llevas Para poder evolucionar En este caso Este Digimon Pues está En la etapa En la penúltima etapa Y va a evolucionar A esta etapa A la última de todas Que sería La definitiva Como Tenemos a Bancholeomon Alias Funespot Y tenemos aquí A MegaCauterimon Y le evolucionaremos A ChaosGalazmon No sé quién es No tengo ni idea Pero tiene pinta De ser Una bestialidad Entonces Tukis evoluciona Evolucionará aquí Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Seguiremos buscando Más Digimons Y continuando Esta aventura Hasta otra